Desde la capital, Montuvia, del Ecuador, de la costa del Ecuador, Salitre, la chiva rumbera. ¡Agua, eh! ¡Vamos, vamos, moviéndose así todo hasta abajo! Malbriosos caballos criollos, caballos Montuvia, de la costa del Ecuador, aquí en Acabalgata, 2023-2024, en homenaje a los 80 años de cantonización de Quevedo, la ciudad del río. ¡Hermosos caballos, de paso, de pura raza! Y así mismo, aquí tenemos caballitos de paso, de raza. ¡Otro jamelgo, brioso jamelgo, de la historia de Platero y yo! ¡Caballata, 2024-2024, en Quevedo, la ciudad del río!